Seguimos con más información. Este fin de semana se vio afectada la movilidad en dos vías principales del departamento. La primera fue la vía que de Medellín conduce a Santa Fe de Antioquia en el sector Potrera por la caída de la banca. Y el segundo incidente se dio en la vía que conduce de Medellín a Río Negro en el sector de Sajonia por la caída de Untalud. En la vía San Jerónimo el tránsito se mantiene a un carril por la pérdida de la banca en el kilómetro 34 más 200, a la altura de Palmitas. Tuvimos el colapso de un muro en el sector de la Potrera que generó la pérdida de media calzada de la vía entre Medellín y Santa Fe de Antioquia. Inmediatamente nosotros procedimos a hacer todas las acciones preventivas y las obras de ingeniería que en este momento ya avanzan un 15% de tal manera que podamos garantizar por lo menos un carril. Operarios intenta reforzar la banca con maquinaria para luego reconstruir el carril. Hoy lo que estamos haciendo es hacer unas columnas de concreto que permitan hacer un confinamiento de la banca que hoy está bien, de la sección de la vía que está bien, de tal manera que no se vaya a interrumpir completamente el flujo vehicular. Las intensas lluvias en la zona habrían afectado el terreno y provocado el colapso de la banca. Otro incidente vial se presentó en Río Negro, donde un deslizamiento mantuvo la vía entre Río Negro y Medellín con un cierre parcial durante seis horas. En la madrugada de hoy se presentó un pequeño derrumbe sobre la variante Las Palmas, que generó una restricción al 70% de esta vía, el cual fue superado a las 10 de la mañana. En este momento se encuentra 100% habilitada la vía. Si bien se tenía medida de contraflujo, para algunos la espera fue larga. Vengo desde el municipio de San Vicente y estoy acá retrasada pues esperando que la máquina termine de limpiar para que den paso. Aproximadamente 160 metros cúbicos de tierra fueron retirados de esta vía en 14 volquetas.